Música Estamos acá en San Javier y lo que más hay en este lugar es ánimo son las 8 y media de la tarde y San Javier está repleto de mujeres bailando todas haciendo Zumba acá con nuestra instructora, la mejor instructora de San Javier de Zumba, nuestra querida Pepa ¿Cómo estás Pepita? Oh, qué linda, gracias por la visita Oye Pepita, dime, ¿qué horario la gente puede venir a hacer Zumba? Ya, bueno, tenemos la mañana y la tarde La mañana lunes, miércoles, viernes desde las 8 y media de la mañana y termina a las 10 Ya, y también tenemos opciones en la tarde lunes, martes y jueves de 7 a 8 Ya, y excepción el día miércoles es de 8 a 9 Pepita, ¿y quiénes pueden venir a hacer Zumba? Todas, todas, todos que quieran hombres, mujeres, niños que se requiere para venir a hacer Zumba? Eh, la disposición, la cara nomás Solamente aquí nos recibimos con mucho cariño Eh, bueno, yo sugiero traer su botellita con agua y una toallita Pepa, yo soy madre, ¿puedo venir con mi hija? Obvio, obvio, mira, el niño y niña acá participando, también son parte de nosotros ¿Qué tal le vales a esta clase? Fantástica, fantástica ¿Hace cuánto tiempo has nacido? Yo hace 4 meses estoy acá pero en Santiago ha sido también así que seguí acá con la Pepita Y es fantástico, es un ambiente súper grato la gente toda alegre, feliz así que nos hace muy bien nos vamos con mucha energía 40 minutos de Zumba y la veo impecable Sí, a mis 50 años eh, con la Zumba me mantiene así Muy bien, ¿hace cuánto tiempo asiste? Llevo harto tiempo, sí, llevo harto tiempo acá son todas acogedoras, las profesoras y todas las niñas son súper buenas onda así que todas vengan, vengan ¿Recomiendas la clase? Sí, es muy bueno ¿Cuántas veces a la semana asiste a hacer Zumba? Eh, todos los días de luna a jueves ¿Y cómo te sientes después de una clase? Bien, súper bien ¿Qué tal esta clase? Súper buena es que vengo todos los días por eso, ya ¿Hace cuánto tiempo haciendo Zumba? Hace como un mes más o menos que empezamos venimos con mi hija todos los días ¿Te gusta acompañar a la mamá a hacer Zumba? Sí ¿Recomiendas esto para que la gente que está en su casa pueda venir? Que vengan todos porque Zumba es mejor 40 minutos de Zumba impecable, disfrutando como toda la gente ¿Qué tal te parece esta clase? Excelente o sea, te saca todo el provecho tú botas todo el estrés del día te sirve para relajarte para ser social para tener amistades nosotros aquí hemos hecho un grupo súper lindo súper lindo y aparte, bajar de peso mira, no cuesta nada subir pero, ay por Dios, que cuesta bajarlo ¿Qué es lo que más te gusta de Zumba? De Zumba, bailar porque es bailo o sea, es un deporte pero es bailar y es muy entretenido tú te aprendes las coreografías muy fácil tú las puedes hacer en tu casa eso es lo fácil no necesitas un equipo no necesitas máquinas no necesitas nada solamente la música y un espacio nada más Tenemos una primicia porque estamos junto a la candidata reina de San Javier una hermosa chiquilla que nos acompaña a hacer Zumba también todos los días ¿Cómo estás, querida? Muy bien, gracias ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sofía Vera Figueroa ¿Te gusta el deporte? Me encanta el deporte y fomentar la vida sana que es lo más importante si uno tiene que sentirse sana por dentro y por fuera obviamente Muy bien ¿Y por qué vas a ser tú la reina de San Javier? Bueno, sería para mí un honor ser la reina de San Javier ya que siento que no solamente el título de reina es más allá que eso es fomentar enseñar y quiero dejar una huella en mi querido San Javier y demostrar y dejar un buen nivel para las próximas generaciones obviamente siempre sin duda hoy una linda candidata reina que estoy segura que le va a ir muy bien además de que comparte la vida saludable y bien asuma todos los días y participa con este hermoso grupo de mujeres así que despedimos la nota con la próxima reina de San Javier Ojalá muchas gracias muchas gracias jajaja 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 o monte das maravillas jajaja ! ¡Chazo, jajaja vélia neste siglo! jajaja jajaja jajaja